¡Suscríbete al canal! También Pérez Cristian Medrano, profesor de la Academia Musical Arte Sin Fronteras. En esta ocasión les traigo este tutorial del gran Diomedes Díaz, el ahijado, tocado por el gran Juancho Royce. Aquí se los dejo en el tono de la bemol, en el cinco letras adentro. No olviden que la Academia Musical Arte Sin Frontera tiene paquetes para principiantes, paquetes de armonía para avanzados, semis, todo. Tenemos varios paquetes de armonía que te van a ayudar a complementar todo lo que estás tocando. Si no has tocado todavía con el tutorial para principiantes, puedes llegar a otro nivel rapidísimo. Porque el tutorial para principiantes te enseña escalas, como escalas en tercera, escalas diatónicas, en tercera, sexta, décima, octava, de distintas formas, con bajos. Entonces, va a ser una ayuda muy buena para todo aquel que quiera aprender a interpretar el acordeón. Y ya, con ese tutorial van a saber muchas cosas del acordeón. Y sobre todo, van a tener la capacidad de terminar tocando sus canciones, cualquier canción sin ningún problema con bajo. Porque van a tocar en el tutorial, pueden escoger tres canciones completas, explicadas con bajo detalladamente y más los ejercicios. Entonces, se les va a facilitar mucho para los que apenas están aprendiendo. Y para los que ya tocan, saben que tienen el conocimiento de la armonía, la teoría. Entonces, espero que escriban, llamen para que empecemos cuando quieran. Y los que no deseen tutoriales, tenemos las clases virtuales, que son totalmente personalizadas. O sea que, por donde sea, pueden ir ganando con la Academia Musical Arte Sin Fronteras. Entonces, iniciaremos aquí cerrando. Estaría aquí cerrando. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Cierro. Abro. Cura décima. Ahora cierro aquí. Cierro. Y abro. Ahora cierro. Cierro. Abro. Cierro. Cierro. Abro. Cierro. Sería. Cierro. Aquí cierro. Abro. Abro. Y cierro. Frensillo aquí cerrando. Cierro. Abro. Y cierro. Uno, estas dos. Cierro. cierro abro y cierro abro cierro y cierro aquí lo estoy haciendo seco pero con el adornito moviendo bueno ahí tendríamos la introducción vamos a irnos al intermedio que sería cerrando aquí abro 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 ahí mismo cierro abro y cierro nuevamente ya repetición ya sabemos cerrando abro 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 ahí mismo abro cierro abro y cierro este aquí sería un trino si no podemos hacer trino todavía lo hacemos sencillo así y cierro abro ahora abro cierro abro cierro y abro ahora abro cierro abro cierro ya sabemos que con el trino se escucha mucho mejor aquí cierro aquí cierro aquí cierro abro y cierro abro Cierro Abro Nuevamente cierro Abro y cierro Abro Cierro y abro Cierro aquí Abro 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 aquí Abro Cierro Esto lo podemos hacer sencilla también Solo abajo No olvides suscribirte, compartir Activen la campanita para que estén pendientes A las notificaciones de todos los videos que estamos subiendo Y no olvides que la Academia Musical Arte Sin Fronteras Tiene mucho contenido para que aprendas Tutoriales de todo lo que quieras Paquetes de canciones De toda clase de canciones De todos los estilos Viejo, nuevo Clásico Nueva ola De todo También tenemos tutoriales Paquetes tutoriales para principiantes avanzados De armonía Entonces Clases virtuales Todo aquel que desea aprender a tocar acordeón Que se comunique Al 30772-2035 Academia Musical Arte Sin Fronteras Un abrazo a todos Dios los bendiga Y Música 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 Gracias por ver el video